Música Mamá Hilda Mamá Hilda Hola Mamá Hilda Lita ella, linda Lita ella, linda ¡Vamos aquí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Bienvenido, don Moren! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Fíjate hermano, es un brazo, el nuevo ritmo de cualquier pasión. Fíjate hermano, es un brazo, el nuevo ritmo de cualquier pasión. Voy a explicarme, voy a explicarme, cómo se debe de caer. Se busca una compañera y se supa de caer. ¿Dónde está mi gente Balmori? Estoy rogándole a Balmori que me pueda quecer la cola del avión, pero no quiere. Fíjate hermano, es un brazo, el nuevo ritmo de cualquier pasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!